Logra en el comienzo este gol de Odukian. Y vuelve a aparecer una jugada rara, extraña, bien aprovechada por Odukian. Tomás bien, un excelente pase atrás. Viene a la carrera Úbeda que ingresó en el segundo periodo, en el reemplazo de Oviedo, y logra este golazo. Una excelente victoria y llega un golazo, qué bien, qué bien, Maciel. La victoria del Deportivo Armenio en cancha de Platense. Abrir el centro, gol.